La vía de la ropa 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 El restaurante La vía de la ropa El restaurante Ya faltan 20 minutos Chuy, el restaurante no llega Buen a cabros como estamos? Buenas Buenas Gato como estas? ¡Vamos al colegio! ¡Vamos! 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 Si Vámonos, este es un pantalón. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Violos, tienes que llevar la casa! ¡Ah! ¡Ah, ya! No, lo llevo! ¡Vamos! ¡Ya, ya! Kato se le lleva la casa, ya! ¡No, no! ¡No, vacáid! ¡Aja, ya! ¡Ja, ya, ya! La profe. ¡Uh, la profe! ¿Está bien, güey? Uy, uy, está aquí, está ahí. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesora Francisco. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien. Tome el asiento, por favor. Gracias. Iniciamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Ven a ser tu reino, hagas representar en la tierra y en los cielos. Danos el centro de la vida, perdónos tus sufrensos, como nosotros también que tenemos en los que nos ofenden. No nos dejes caer en tu nación y lluvianos de mar. Amén. Bueno, jóvenes. Tenemos que recordar que estamos en el año montañé. Es el primer año camino hacia la celebración de los cinco continentes, del Bicentenario Marista. Se conmemora cuando el Padre Champañal atiende al joven moribundo de la Casa Montañé. Este acontecimiento marca profundamente la vida del Padre Champañal, provocando el nacimiento del Instituto Marista. Esto quiere decir que en el año 2017 se cumplen 200 años desde este acontecimiento. invitándonos a un nuevo comienzo y recordarnos el compromiso con ustedes jóvenes, poniendo atención a la dimensión mística de nuestras vidas. ¡Oh, Mau Río! Siempre lo dicen lo mismo. ¡Pura bla bla bla! ¿Qué? ¿Qué es esto? No. ¿Por qué estás aquí? Está todo sucio Y esta ropa Estos pantalones Ya los vi tontes ¿Por qué estoy aquí, mi compañero? Mi ropa, mi zapata ¿Dónde estoy? Yo no quería burlarme Yo sé que me cuesta concentrarme, pero ¿por qué estoy aquí? No entiendo No encuentro mi casa Estoy perdido Yo reconozco esta calle, he pasado varias veces por ahí, pero no sé dónde estoy No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Por qué lo hice? No debería haberme preguntado. Bien, pues, tenía que ver, hasta luego... Ya, pero voy al taller de música Ya, pues, los vemos otro día Cuídate Chao Bueno, hermano, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿vamos? Vamos, pu Excelente, vamos Oye, ¿te perdiste la reunión, pu? Ah, tuve que quedarme al reforzamiento de matemáticas ¿Y de qué hablaron? De la actividad que le íbamos a hacer a los niños el 8 de agosto A mí me gustaría quedarme en Malabares con Carlos Dale, no hay ningún problema, puedes estar con él Sí, todo Ah, bacán Oh, mira Oh, ¿qué le habrá pasado? No sé, vamos Amigo, ¿está bien? Sale Estoy bien, ya, déjame Pero amigo, ¿qué le pasa? No, ya, sale No necesito tu ayuda Pero, por lo menos mirame a la cara, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? No sé, desperté así, no sé dónde estoy Déjame No sé, ¿por qué estoy en la calle? ¿Por qué estoy acá? No, no sé, desperté así, no sé Estoy aquí Tengo hambre Yo aquí en la mochila, si tengo algo para que comas No será mucho, pero algo es algo De verdad, gracias Nada, tranquilo, no hay problema De verdad, pero tú no sabés quién soy yo Eso da lo mismo, si yo estoy para ayudar Sí, gracias Tranquilo Oye, amigo, creo que te veo con un poco de frío En la casa tengo unos zapatos que te pueden caer buenos Ya Eh, por aquí cerca, vamos Ya, salga de recreo No olviden la tarea y los materiales para la próxima clase Yo creo que bien salga Que tengo que dejar cerrada la puerta Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 Fuera, 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 fuera mire de peor ya? No. Cabro ya, cabro ya, cabro ya, cabro ya, be qué siento oye, ¿te acordáis de mí? yo compartí algo contigo conmigo Ah, perrito, sorry. Primera vez que yo te veo. ¿De verdad? Sí. Tengo una duda, ¿qué hacen más? Servicio Marista Solidar. ¿Y qué hacen? Ayudamos a la comunidad, en especial a los niños, como hizo el padre de Champañón, que estén en la calle y cosas así. Ah, ¿y cómo lo hago para poder meterme? Mira, puedes ir a meterte en cualquier momento, en realidad, pues. Si eres alumno marista y tienes las ganas de ir, todo bien. Uy, yo no sabía eso. Igual, bueno. ¿Querías irte a hacer más? ¿De verdad? Sí, pero claro. La invitación está hecha para cualquier alumno marista a hacer más, entonces. Si querías animarte, puedes entrar y participar en las reuniones y en las actividades. Ah, ya, pues. De más, pues. Te esperamos. Ya, pues. Igual, a baño. Chao. Un gusto. Cuídate. Dios te bendiga, educador, fuerte e incansable sembrador. Dios te bendiga, champaña, glorioso fundador. Dios te bendiga, practicado. Sí, aplico. Amén.